POTATO FAMILY Segunda temporada Hoy presentamos Todo se complicó rumbo a la USA Anteriormente en POTATO FAMILY Atención, no logramos estabilizar el avión y perdimos por completo el motor Abróchense bien porque caeremos El choque es inevitable ¡Ay no! Tengo que ir al baño, otra vez ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Juntamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué cachimbaso nos metimos, eh! ¡Ay! ¡Contamos! En el McDonald estamos, fíjate, maje Pasamos a hacer una paradita ahí de volada porque nos dio hambre ¿Qué vas a pedir vos? ¡En serio! Yo quiero unas hamburguesas y papas y... ¡Ay, pota! ¿Vos no sos más pasmado? ¿Por qué no sos más grande? ¡Es que vos sí caes mal, maje! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cállense, hombre! ¡Par de atarantados! ¡Ya, en serio! ¿Dónde estamos? Eh, no sé, fíjate, vieja Yo por aquí casi no vengo, fíjate Allá al fondo se vio una casa, miren Vamos a ver, a ver qué encontramos ahí ¡Vamos, pues! ¡Tres años más! ¡Shh! ¿Ya vieron la casa? ¡Ajá! Vaya, lofi Voy a ver si caga por ahí ¡Uy, ya, ya! Pues yo pienso que la mejor forma de conocer un país es por su música Así que, si queremos saber dónde estamos, vamos a escuchar qué es lo que están oyendo ahí en esa casa A ver, escuchemos Lamento que había pensado que iba a llegar más lejos de esta aventura Perdite mi, 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 mix ¡Di, di, 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 di No, no sé de quién es esa música Yo tampoco Yo menos Yo, yo sí los conozco Son de Guatemala Es, 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 es Farruko Pop El que canta la del soltero feliz Y, y Reginaldo Cucul Que canta aquella que dice ¡Giliat orgullo! Y son de Guatemala A saber quién puercas somos ¿Cómo? ¿No vas a saber quiénes son, vieja? Ah, ah, si esos son mejores que Bad Bunny Que ese peso Pumba Y que los Brookings Pues no sé quiénes son, fíjate A ver, sigamos escuchando A ver si oímos algo diferente o algo que conozcamos Era las diez de la noche Piloteaba mi nave Era mi taxi un Volkswagen Del año sesenta y ocho ¡Ah! ¡Ese sí! ¡Ese sí lo conozco! ¡Mi papacito! ¡Arejona! ¡Ah! ¡Qué es lo que hace un taxista cuando un caballero! ¡Ay, papi rico! Ah, entonces sí estamos en Guatemala Puta, no avanzamos nada, eh ¿Y si nos regresamos con la casa? Total, estamos bien cerca todavía No podemos regresar, hijo Tu papá dijo que allá en El Salvador nos amenazaron Así que no podemos irnos de regreso Tenemos que seguir avanzando Pero mamá, ya está oscureciendo Sí, mamá, tienes razón, Potato Mejor durmamos aquí y ya mañana seguimos ¡Cuérmanse! ¡Descansen! Yo voy a buscar algo para que comamos ¡Ay, chepe! Vos solo buscando que hartarte pasas ¡Por eso solo sos pulso! ¡Una hora más! ¡A ver! Bueno, ya se durmieron los niños Hoy voy a ver si me duermo yo ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¿Quién hasta ahí? ¿Quién hasta ahí? ¡Ay, mía! ¡Me dio curso! ¡Me dio diarrea lo que comí! ¡No voy a comer ustedes! ¡Ay, chepe! ¡Veniste! ¡Apúrate a zurrar! ¡Durmámonos ya! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, otra vez! ¡Contamos! ¡Y Luffy! ¿Y... ¿Y la selva? ¿Y los palos? ¿Y... ¿Y el río? ¿Y... ¿Y el monte? ¿Y... ¿Y la casa? ¿Dónde están? ¡Ya se me quitó la diarrea! ¡Ah! 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 Ustedes... han sido... raptados. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡Ah! Pues... los... encontramos allí... tirados y... y... los agarramos. ¿Pero por qué nos agarraron a nosotros? Los... necesitamos... para una... misión. ¿Qué esperan por qué a nosotros? Pues... ya los investigamos... y sabemos... que no son de este país. Sabemos... que son... del Salvador. Así que... si nos ayudan... con esta misión... los vamos a dejar pasar... por Guatemala. ¿Y... ¿Cuál es la misión? Tienen... que rescatar... a una persona... importante... para este... país. Su nombre... es... Farruko... Pop. ¡Ah! ¡No hombre! Ese ni lo conocemos... hay que se lo queden... regálenselo. ¡Ah! ¡Ah! Regalen esa babosada de... frutipop o... furrupupop... no sé cómo se llame a los otros... más lo que nos hacen perder el tiempo. ¡Vámonos cipotes! ¡Vamos a buscar a Luffy! Si no... nos ayudan... no les vamos a dar... al perro. Sí. Nosotros... tenemos... al perro. ¡Oh! ¡Qué perro! ¿Ah? ¿Cuál? ¡Perro! ¡Pero! 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 ¡Ay! ¡Ay, me mareé! ¡Mamá! ¡Inútil! Ahora, usted, muchacho. A ver, ahí voy. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ay, ya no puedo! Espérame, espérame, es que no estiré bien. ¡Ay, es que acabo de comer! A ver, ahora usted, señora. ¡Ahí voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, mi espalda! ¡Ayúdame! 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 ¡Ay, no! A ver, usted, maestro, échese cinco sentadillas. ¡Ay, muy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ayúdame! ¡Te cocí a los baños! Ya valimos. Llegó la hora de entrenarlos y que estén listos para la misión. Llegó la hora de entrenar. ¡A la hora de entrenar! ¡A la hora de entrenar! ¡A la hora de entrenar! Gracias por ver el video.